Hola gente, bienvenidos a todos y todas a mi canal, estos no son de anime y yo soy Paquejo y vamos a ver el capítulo número 8 de Bleach en el capítulo anterior recibió una paliza la sociedad de almas un palizón, que de hecho quedan dos, dos personas vivas seguramente están los más importantes, casi que han sobrevivido los capitanes alguno medio muerto, alguno no Byakuya y el jefe Yamamoto está bastante morido esto de que te partan en dos suele matarte así de normal así que han quedado bastante mermados, bastante, bastante mermaditos supongo que este episodio será de recoger cuerpos, ver quién ha sobrevivido lamentarse y jurar venganza, supongo que ese será el episodio de hoy y poco más, recordad gente, si estáis viendo esto con esta imagen y sin que se escuche nada, yo te pregunto, ¿por qué haces eso? quizás no sabes que tienes la versión sin censura justo acá abajo en la descripción y comentarios para descargar y con mucha mucha suerte, según crea Google Drip porque eso lo decide él, también para ver directamente pues no te lo pierdas, abajo está gratis para todo el mundo y si le das like, el pito, te crece un centímetro en serio, le das like al vídeo y te crece un centímetro, no lo digo yo lo dicen 9 de cada 10 médicos y comencemos gente esto se escucha bien por aquí todo está bien, perfecto para adentro, babies vamos a ver cómo recogen trozos de chininabis por ahí bueno, y Kenpachi que también lo putearon sí no, 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 no hombre, si lo piensas así muy, muy, muy en frío es cierto que sí necesitan a gente que cubren después de la batalla si estas dos hubieran salido o su escuadrón hubiera salido hubieran aumentado las víctimas a lo mejor la capitana queda herida y no puede curar a la gente o como muchos defienden a 5, 10 chininabis a diferencia de poder curar ahora a 200 o a los que hayan sobrevivido así que lo más inteligente si son los que curan es que queden recuadrados el viejete es lo último que dijo, ¿no? vaya eso es un boquete igual de rande que mi corazón voy a lijar de micro que si no se mete el audio por cierto mira quién os mira no 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 Gracias. Vale. Y este se ha quedado tuerto. Es que te faltaba Orihime para chillar tu nombre. Por eso no has podido ganar. Ha sido un fallo, ¿eh? Eso es chico avispado. Madre mía. Menudo encuentro después de tanto tiempo, ¿eh? Medio muerta. Hostia, Ruquella va a estar muy triste. Va a estar muy triste cuando se entere. No sé si lo habrán dicho ya. Se fue porque se le estaba quemando la comida o algo. O sea, tenía que sacar la ropa de lavadora. No fue por el chico. No sé si lo habrán dicho. No sé si lo habrán dicho. No se le han dicho todavía nada a Ruquella. No se le han dicho. Aunque ella debería poder sentir la... Podría sentir la energía de él, de Beacuyá, si está o no. Claro, puede afectar a tu salud para recuperarte que te digan que se te ha muerto Beacuyá, supongo, ¿no? En el tratamiento quizás tu cuerpo se debilita de alguna forma por el estado de ánimo o lo que sea. No, no, lo hicieron mierda. No, 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 lo hicieron mierda. No, 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 lo hicieron mierda. No, no, lo hicieron mierda. Pero tan mal de Joaquín Pachi, tío Bueno, pues no ha muerto Baku ya A ver Por favor, no es el momento Este sí le tenía Mucho cariño a él, ¿verdad? Y era esto Se viene Power Up de Chigo Está claro Pacham Dedicarte a la charcutería Bueno 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 Ya estamos todos Éramos poco y parió la abuela El cuadro en cero No Ya no 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 se podrían haber bajado. ¿No? Aunque sea uno. Ok. Vale. Definitivamente tenían que haber bajado. Pero bueno, tendrán sus motivos. Ok. Me parece que algún que otro fosquito, bullicado o caña de chocolate han caído. En combate. Me apuesta. Cuando haga su banca y se convirtirá en una mujer súper atractiva y delgada. Apuntado, César. Cada uno es especialista en algo. Hombre, se ha muerto el capitán. Yo creo que eso habrá llamado un poquito su atención. Me llaman. El rey espíritu. Pasan de ella. No. 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 Buenó que si se viene power up. Se viene power up para todo el mundo. Let go, autorización 1.2 Ok Ok Cada uno tiene una especialidad, ¿no? Este cura, el otro será súper fuerte en combate Esta inventa cosas Cada uno, pero en la máxima expresión Y chico, ¿no has visto el opening? Eres el prota ¡Gracias! El pene del diablo ¡Hostias! ¡Hostias! Creo que ya se ha dado cuenta ¡Gracias! Hombre, a lo mejor esta muchacha sería bastante útil para curar también a gente, extremidades, etc. Gracias. ¿Qué recuerdos, eh? Gracias. No, no, es bastante poco ordinario. ¿Há? Y lo sabíamos, pero también nos quedamos aquí arriba tocándonos el pito. ¡Oh! Un gato. Ya ha cemeado. Sí, es un poco travieso, la verdad, un poco travieso el muchacho. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Está muy contento mi gato Está muy contento Está muy contento Está muy contento Bueno, es una táctica ¿Qué final tan abrupto? Pues bueno Yo y el Michi Tengo aquí Nos despedimos gente Evidentemente después de tantas luchas y muertes Tiene que venir el característico Power Up, no solo de eso Sino de Rukia, Renji Y Byakuya El viejo El viejo equipo Aunque Byakuya no tanto Pero mola Vamos a verlos fortalecidos Mola Quiero ver a la Rukia en acción Quiero ver a Rukia siendo Poderosa y eso Me da feelings del pasado Bueno gente Capítulo Terminado Nos vemos Y pórtense bien Chao Tuturu Yo Gracias por ver el video.